Dextro es uno de los villanos más queridos y problemáticos del universo DC. A lo largo de sus años de existencia, el Exterminador ha dado palizas a diestra y siniestra, dejando un largo rastro de cadáveres y destrucción detrás de sí, y de vez en cuando ha tenido lapsus morales en los que ha ayudado a salvar a la tierra, aunque claro, esto lo hace para salvar su propio pellejo. Y para que conozcan un poco más al personaje, ahora vamos a ver las 7 mejores historias de Dextro el Exterminador. Así que comencemos. Sí, aunque suene raro para muchos, el Exterminador se enfrentó cara a cara contra el grupo de mutantes. Esto ocurrió en un Kanani X-Men contra los New Teen Titans. En esta historia, Darkseid contrató al asesino para capturar a los mutantes, y de hecho Dextro logró derrotar a todo el equipo de mutantes sin ninguna ayuda y sin mucho esfuerzo, para después enfrentarse en combate singular a Wolverine, logrando superar al canadiense sin tantas complicaciones. Dicho de otro modo, Dextro venció él solo a los X-Men. Y de no ser por un ataque sorpresa de los titanes, Dextro y Darkseid habrían robado el poder del Dark Fénix. Esta es simplemente una buena historia para ver las verdaderas capacidades del asesino. Esta es una historia que se derivó del día más brillante. Aquí Dextro reclutó a un grupo de villanos prometiéndoles cumplirles cualquier deseo a cambio de que lo ayudaran a completar varias misiones que lo ayudarían a vengarse de los asesinos de su hijo. A lo largo del argumento, Slade manipula a su equipo para matar a diversos políticos y terroristas de todo el mundo. Pero este plan tenía la falla de que Dextro había prometido cosas que no pensaba cumplir, inclusive había hecho promesas tan ridículas como revivir a los parientes fallecidos de uno de los miembros de su equipo a cambio de la ayuda. Y bueno, en resumen al final el exterminador se salió con la suya. No solo asesinó a todos los involucrados en la muerte de su hijo, sino que logró construir una máquina que le permitió revivirlo. Y por si se lo preguntan, no, no le cumplió a ninguno de sus camaradas ninguna de las cosas que les prometió y estos tuvieron que alejarse para no ser asesinados. Esta es una excelente historia para ver las habilidades de manipulación y de estrategia de Dextro. Habilidades que superan ampliamente a las de Batman y muchos otros estrategas del universo de Zed. Como sabemos, como parte del Flashpoint se lanzaron varios cómics tie-in que nos contaban cómo vivieron sus vidas los miles de personajes del universo de Zed que habitaban en el mundo de Flashpoint. Uno de ellos es una historia en la que vemos a Dextro que es el capitán de un barco pirata lleno de metahumanos que tienen la osadía de navegar por los dominios de Aquaman. La historia propiamente empieza después de que el grupo de Dextro logra sobrevivir a un ataque de parte del maligno Aquaman. Aquí a lo largo del cómic vemos a Slade y su grupo de super filibusteros que arrasan con todo a su paso mientras buscan salvar a Rose, la hija de Dextro y esta historia de paso incluye un romance de Slade con una chica más joven que su propia hija. Simplemente una de las mejores historias de Flashpoint llena de acción, violencia y todas las cosas que caracterizan al exterminador. ¿Qué pasa cuando la delincuencia en Ciudad Gótica se sale tanto de control que Batman no puede hacer nada para detenerla? Bueno, eso pasó en los años 90 donde las guerras de pandillas volvieron la ciudad una zona de guerra que casi provocó que el mismo gobierno atacara a la ciudad para tratar de devolver el orden. Esto provocó que el murciélago se tragase su orgullo y contratase al exterminador para que planeara una estrategia para combatir a las principales mafias y también lo ayudara a ejecutar a los líderes criminales. Pues Batman simplemente no quería ensuciarse las manos de sangre pero era incapaz de solucionar el problema. No quiero spoilearles toda la trama pero créanme, esta es una historia bastante buena tanto de Dextro como de Batman. Este es un Elseworlds que se desarrolló en el volumen 1, número 3 de la primera serie regular de Dextro allá por 1994. Esta historia ocurre en un mundo post apocalíptico unos 50 años en el futuro donde una guerra masiva entre héroes y villanos con el gobierno provocó que casi todos los metahumanos del mundo fueran exterminados y convirtió a Estados Unidos en un desierto gigante habitado por monstruosos insectos gigantes que viven bajo tierra mientras que una gran parte de la población se convirtió en mutantes que asolan los caminos entre los pequeños pueblos de humanos normales. Aquí Dextro es el último metahumano del viejo mundo y es considerado una leyenda viviente. Aprovechándose de esta pseudo fama, Dextro se gana la vida como un brutal mercedor escenario que protege las caravanas humanas de los ataques de los mutantes. La historia del cómic en sí se centra en Dextro que tiene que cumplir una misión casi suicida para ganar una fuerte cantidad de dinero para salvar a un pueblo de un grupo de atacantes que amenazan con arrasar toda la vida en esa pequeña comunidad. Pero está de más decirlo, el viaje de Dextro tendrá muchas vueltas de tuerca y un final dramático digno de cualquier western. Ah, y cualquier parecido con algún cómic de otra compañía es mera coincidencia. Esta es una de las mejores historias de los jóvenes titanes y de hecho es considerada la mejor que nunca han tenido. Aquí vemos la llegada de Terra, una joven con poderes para controlar la tierra y que padece graves problemas mentales. Los titanes acogen a esta chica de buena fe para darle su ayuda, pero lo que ellos no saben es que esta joven chica de unos 14 años es la amante secreta de Dextro, que por si se lo preguntan tiene unos 70 años y es una espía que planea ayudar a Dextro a asesinar a todos los titanes para que así el exterminador pueda consumar su venganza ya que su hijo Jericho murió peleando contra los titanes. Este es simplemente una historia violenta llena de amor, traición, amistad y lolitas y es simplemente un cómic imperdible. Esta es una historia publicada entre 1993 y 1994 y ocurrió entre los números 29 y 34 del volumen 1 de la serie de Dextro. La trama del cómic es esta. Aquí vemos a Dextro retirado de los trabajos de espionaje y asesinato que suele realizar para diversos gobiernos, pero un día su esposa Adeline Kate, una de las líderes de Hype y su hija Rose Wilson son secuestradas de su casa de verano en Inglaterra por un grupo terrorista no identificado que pretende usarlas para chantajear a Dextro. Pero el exterminador se niega a ser chantajeado y tras eliminar a varios agentes enemigos, Slade usa sus recursos y habilidades como asesino y espía de talla internacional para seguir la pista de sus enemigos. Esto lo llevará a varias ciudades importantes de todo el mundo como son Texas, París, Moscú, entre muchas otras, donde Dextro va dejando un rastro de muerte y destrucción mientras acaba, sin ninguna ayuda, con toda la organización criminal que cometió el estúpido error de secuestrar a su ex esposa y a su hija. Y bueno, creo que no necesito decirles qué película parece haberse basado en esta historia. Y créanme, si les gustó esa película, este cómic les encantará. Y bueno chicos, eso fue todo por ahora. Díganme qué más les gustaría saber sobre Dextro. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.